¿Qué es la gestión de los indicadores? Claro, o sea, que no pasa nada que me haya tocado contingencia común. Yo empecé a trabajar en contingencia común en el año 96, cuando empezó la contingencia común. O sea, que bueno, pues unos cuantos años de contingencias comunes llevamos. Os he presentado esto diciendo una filosofía similar con una sistemática diferente. El gran problema de contingencia común, a mi modo de ver, es un poco lo gran desconocida que es para los médicos que trabajan en contingencia común. El desconocimiento de la dificultad real que tiene. La imposibilidad de expresarlo parece como que solamente valoramos el T8 de la contingencia común y no las dificultades que conlleva. Entonces, vamos a ver aquí. Tendríamos que empezar por realmente qué es lo que tenemos que hacer en contingencia común. La mayoría lo sabéis, pero vamos a intentarlo repetir. En contingencia común no actuamos directamente como médicos sanadores, como médicos curadores. No es nuestra obligación. Nuestra obligación es valorar si existe o no la idoneidad de una prestación económica. Eso sí, en valorar la idoneidad de una prestación económica desde el punto de vista sanitario solamente lo puede hacer un sanitario. Es la gran ventaja que tenemos, que ahí tenemos trabajo asegurado por mucho tiempo. Entonces, sí, sí, es así. Y yo espero que más. Yo espero que con lo que ha dicho antes el señor Aparicio, de verdad, si analizamos lo que vamos a hablar ahora, podamos tener la posibilidad de pensar en altas algún día. Bueno, nuestra función en contingencias comunes, como decíamos, es peritar, saber si realmente esa persona tiene derecho o, por su limitación física y porque está recibiendo tratamiento médico, tiene derecho a la IT. Os recuerdo que siempre la IT van a ser las dos preguntas que hablaremos del informe que vamos a decir luego. Bueno, ¿qué es lo que tiene la contingencia común? Pues, como siempre se ha dicho, una importantísima carga administrativa y un trabajo sanitario, pues, farragoso, duro, las propuestas hay que hacerlas bien, rellenas mal la propuesta de alta, hay que meter la propuesta alta, hay que escanear no sé qué, hay que sacar no sé cuántos, hay que meter la fecha de no sé cuál. Es complicadísima, ¿no? No es fácil. La contingencia común, por supuesto, es una cosa que se lleva entre administrativos y sanitarios. La buena coordinación de ambos es lo que va a intentar ayudarnos algo en contingencia común. El gran problema de la contingencia común, todos los que hemos hecho contingencia común, es que vemos a un paciente que realmente debería estar de alta, pero lo más que podemos hacer es decirle a otro señor que no nos va a creer que debería estar de alta, que es la propuesta de alta, pero no podemos hacer más que eso, de momento. Con lo cual, pues, hay muchos médicos de contingencias comunes que lo ponía al final, que cuando llevan un tiempo trabajando sí que tienen una parte de frustración, de ver mucha gente que debería estar trabajando y que no lo está. Bueno, como os hablaba, nosotros lo que tenemos que hacer es peritar. Entonces, yo creo que la nueva, primero, la nueva orientación debería ir siempre a las palabras justificado o injustificado. Aquí no está hoy Sara Planas, que ha sido una abanderada de la justificación y la injustificación, la directora de contingencias comunes. Yo creo que es las dos palabras fundamentales en la contingencia común, justificado o injustificado. Un médico es lo que tiene que hacer, decir estas dos palabras, nada más, algo tan sencillo como eso o tan complicado. Cuando hablamos de los sanitarios, nuestra obligación será esa. ¿Y la administración qué obligaciones va a tener? Tramitar también un montón de papeleo, llevar un montón de listados, que en muchos casos los hemos llevado nosotros, que somos bastante más desordenados, y a lo mejor una parte lo tiene que llevar más la administración y menos nosotros. La nueva forma de peritar, pues bueno, nosotros podemos decir justificado o injustificado. La mutua, con los famosos indicadores que todos vais conociendo, algunos más, otros menos, ha pensado cómo podemos conseguir indicadores para lo injustificado. Y tenemos indicadores para lo injustificado. Tenemos un cálculo de que el 20% de la población, si citáramos convenientemente, criterios U3C, etc., etc., debería estar injustificada. Para controlar eso, pues tenemos dos indicadores, y el fin de los dos indicadores es el alta o la propuesta de alta. El primero es el B18. El B18, los que no lo habéis visto, os lo pongo, es un papel lleno de números, como todos los que hacemos gestión son todo papeles llenos de números, donde tenemos el porcentaje de injustificados según las visitas que han hecho diferentes médicos, y luego una columna del final, que es la que nos dice que de todos esos que hemos hecho injustificado y no están de alta, ¿qué hemos hecho? Si hemos hecho la propuesta de alta, ¿qué es nuestro trabajo? El segundo indicador sería la 18. La 18 lo que nos dice es, de las propuestas de alta que has hecho, previamente injustificalas. Y lo que sabemos es cuántas propuestas de alta se han injustificado. Con eso sabremos los tiempos que tardamos en injustificar, todo ya os digo que numeritos y criterios de gestión. Bien, eso lo tenemos. Y con los justificados, ¿qué hacemos? ¿Qué controlamos? ¿Qué conocemos? Pues el único que conoce lo justificado es el médico que lo lleva. Los demás nadie sabe nada. Es un pool de pacientes gigantesco, pues en algunos sitios hay 600 casos, pues el 80% de 600 son 400 y pico, que yo sepa. Bueno, la primera idea que se nos planteó fue decir, bueno, vamos a ver con qué podríamos comparar, con qué podríamos buscar esos justificados. A mí se me ocurrió, desde luego, el comité de prestaciones. El comité de prestaciones es una baja que supera los 60 días de duración, es la candidata a entrar en el comité. Los médicos ya están acostumbrados a preparar el informe del comité de prestaciones. Tiene un control médico y un control administrativo. Tiene una revisión periódica de lo comprometido. Y tenía una gran ventaja sobre contingencias comunes, claro. Y es que son pocos casos, menos ahora, como hemos visto antes. Pero bueno, entonces había que pensar en un comité de contingencias comunes que pudiéramos intentar seguir esos pasos, ¿no? Habría que buscar la periodicidad mensual. Todos hemos estado en comités de contingencias. Son números y números y números, pero, os vuelvo a decir, del 80% de esos casos que están justificados, nadie sabe nada en un comité. En el comité de contingencias tiene que haber médicos y administrativos. La obligada presencia del director del centro como responsable máximo del centro. Y, desde luego, la obligada presencia de la dirección sanitaria, ya sea por medio de un DST o por medio de un DSZ. Ante todo, aclarar que no es un examen. Y ahora lo iremos viendo que no es un examen del médico, sino un compromiso de ese médico dentro del comité. El comité mensual se va a apoyar en el eje fundamental de la gestión sanitaria, que yo creo que debe serlo tanto en AT como en CC, que es la fecha probable de alta. Nos tenemos que acostumbrar a comprometernos todos los médicos con fechas probables de alta, que podremos cambiar, pero lo único que os voy a decir es que cada vez que las cambiemos, lo justifiquemos. Creo que es bastante sencillo. Entonces, los fundamentos, los dos pilares son la fecha probable de alta y el informe médico de contingencias comunes, que es el que algunos médicos ya empiezan a llamar IMCC. Pero bueno, espero que lo conozcáis todos al final. Bueno, el informe médico de contingencias comunes es un informe realizado específicamente para el comité. En ese informe, por supuesto, viene una fecha probable de alta, que es la base, la base de la gestión. El informe médico de contingencias comunes ya existe, ya es una actuación. En cualquier sector ya se puede empezar a utilizar el informe médico de contingencias comunes. Es una actuación en Chamán. Es una actuación en Chamán que te hace estas preguntas. Diagnóstico real, puesto de trabajo, las dos grandes preguntas para justificar la IT. ¿El trabajador está recibiendo tratamiento? ¿Sí o no? ¿El trabajador está impedido para su trabajo? ¿Sí o no? Os recuerdo que la ley dice que tiene que cumplir las dos, no una de las dos. Otros motivos que justifiquen la IT, que siempre los puede haber también, que es parte de lo complicado que es la contingencia común. A juicio del peritador, fecha probable de alta, qué próxima actuación va a hacer ese peritador, en qué fecha y, sobre todo, para qué. Una vez presentado al comité este informe, las conclusiones que se adopten en el comité se pondrán y se intentarán llevar a buen puerto. Ya veis que la actuación es muy sencilla, os lo paso muy rápido, pero la tenéis en Chamán. En Chamán pruebas podéis hacer todo lo que queráis. Se edita con un informe que sale, yo creo, que medianamente fácil. Hay una petición ya, una localización para pedir los IMCCs en un determinado periodo de tiempo, ya lo tenemos también. Sale así. Esto es exportable a Excel, con lo cual, una vez exportable a Excel, lo podemos listar por las fechas probable de alta, o por los médicos, o por la fecha en que se vio al paciente, por lo que queramos. Entonces, ahora habría que hablar qué es el informe, qué queremos hacer con ese informe, cuándo se debe hacer ese informe. El informe se debe hacer, yo os puedo decir que cómo lo calcule, pues yo lo calcule a mi modo de ver, mirando topes de duraciones. Entonces, debería ser todas aquellas visitas que se han hecho que han justificado un caso, luego lo injustificado no entra, lo injustificado va a propuesta de alta o alta, y que estén entre 70 y 120 días. Cada vez que un médico ve a un paciente que está entre 70 y 120 días, sabe que cuando termine la visita, si su percepción es justificado, tiene que hacer este pequeño informe. Ese informe recién terminada la visita, pues es dos minutos, dos minutos y medio. Vamos, cualquiera de vosotros lo rellenarían menos, seguramente. ¿Qué casos? Pues lo que hemos dicho. También podrán entrar, o deberán entrar en un futuro, todos aquellos en que se cambie la fecha probable de alta. ¿Cómo? Pues rellenando la actuación que hemos dicho. ¿Cuándo? En el mismo día de la visita. Yo os diría que según sale el paciente y está cerrando la puerta, hay que empezar a rellenar el informe. Este informe rellenado así, son dos minutos, este informe no rellenado así, buscando la final de mes, pues es tres cuartos de hora. Resultado final, después del comité, rellenar las conclusiones del comité, que será un acuerdo con la gente que esté en el comité. ¿Pueden verse otros casos en los comités de contingencias? Deberían poder verse otros casos, ya sea a elección del director del centro, a elección del director de zona o del director sanitario, a elección del propio médico, porque quiera presentar en un caso que no ve claro. Eso serían fundamentalmente, ahí se harían los diferentes informes. En el futuro que he pedido y que nos están dando, porque Sara lo pelea arduamente, una columna de Chamán tendrá las letras IMCC y la fecha en que se ha pasado ese comité. Tenéis que pensar en gestión. Si yo veo una fecha de comité del 25 del 11 y una fecha probable del 25 del 3 del 12, he de suponer que esa fecha es real. Si no hay un nuevo comité, si no hay un nuevo IMCC, esa fecha es real. Yo podré saber cuántas altas voy a tener previsibles este mes. ¿Cuántas propuestas de alta vamos a hacer? Si algún día nos dan las altas, a lo mejor son altas previsibles realmente. Ventajas que nos daría, y ya voy acortando, ya voy acelerando, ya acelero rápido. Bueno, revisión del caso. No debe ser una sesión clínica. Esto lo digo y lo pongo bien grande porque yo los he probado. Entonces, si nos ponemos los médicos a discutir clínicamente de un caso, nos podemos tirar tres cuartos de la con cada caso y el resto de la gente se aburre soberanamente. Esto no es un examen para el médico. No estamos valorando si el médico sabe medicina o no sabe medicina. Eso es por supuesto. Lo que estamos valorando es si ha tenido la habilidad con ese caso para encontrar el acortamiento de tiempo. Aquí lo que estamos hablando es de acortar días, de acortar días para hacer una propuesta. Ahorrar tiempo siempre y sacar ese caso adelante. Pero que quede claro, no es un examen. ¿Qué otras ventajas tiene el comité? Pues hay valoraciones de factores no médicos. Siempre un director nos va a poder decir si una empresa tiene problemas, qué colaboradores le llevan, qué otras cosas se pueden hacer, si se puede hablar con la empresa, si no se puede hablar con la empresa. Tenemos muchísimos otros factores. Es un compromiso revisable, pero conocido por todos los que están en el comité. Pero es revisable. Todos sabemos que yo he puesto una fecha probable de alta, pero las cosas se complican y hay que cambiarla. Claro que hay que cambiarla. ¿Y por qué no? Pero te vuelves a comprometer, a intentar buscar otra. ¿Ventajas? Pues lo que decía, conocimiento por parte de la dirección de la complejidad de la contingencia común. Explicar a alguien que alguien es diabético, además se le ha muerto su mujer, además tiene una microangiopatía, se está quedando ciego. Eso la gente lo tiene que oír, los que no son médicos, para que sepan que realmente es que hay enfermos, muy enfermos. En trauma, las rodillas son rodillas, pero es que en contingencia común los enfermos son mucho más complicados, son muchísimo más difíciles. No son menos difíciles vuestras rodillas. Bueno, más necesidades debe registrarse ahora en observaciones. Poco a poco, cuando tengamos la columna, cuando nos den esa columna, intentaremos que los expedientes que hayan pasado comité cambien de color y sepamos de todo el listado de 800 casos cuáles han pasado ya comité y cuáles no han pasado comité. Sea una cosa sencilla, sea una cosa visual. Para eso me tiene que ayudar a la dirección de asistente sanitaria y si puede ser la subdirección general, ya, bueno, entonces consigo una PAI y me lo hacen seguro que os estáis. Pero no sé si será tan fácil. Segunda condición, no poder alterar las fechas probables de alta. Vuelvo a pedir ayuda a la subdirección general y a la dirección de asistente sanitaria. Necesitamos una PAI para que bloquee las fechas probables de alta de contingencia común. Las fechas probables de alta de contingencia común solo deberían poderse poner en la primera visita y en el informe médico de contingencias comunes. Con eso tendríamos controlado porque todas las fechas pasadas habrá que decirle al médico que hay que hacer informes. ¿De acuerdo? Inclusión en las conclusiones, por supuesto, habrá que poner las que se han llegado. ¿Más necesidades? Pues había que incorporar nuevos grupos de patología, más clínicos que los que tenemos. Si os acordáis, hay un indicador que se llama B15 que son unos grupos de patologías muy traumatológicas. Había traumatismo craneoencefálico, vértigo, lesiones del dedo. Bueno, eso en contingencia común, hombre, no nos ayuda. Explotación de esos grupos por unos indicadores que no conocéis nadie, que yo sí que conozco y algunos más, puede que también, que son el B1 y el B2 porque no los utilizamos. Pero que si fuesen, desde el punto de vista más clínico, los podríamos usar, que nos hablan de duraciones hasta la alta, por procesos. Y luego, con el tiempo, pues el relativo conocimiento de las duraciones medias. La incorporación de nuevos grupos. Los nuevos grupos, estuvimos estudiando 200.000 casos del año 2010 e intentando hacer una nueva distribución por grupos. Por supuesto, hemos dejado la patología traumatológica que nos importa y mucho en contingencia común, puesto que en traumas es donde más podemos hacer. Pero luego ya veis que va patología ostearticular y luego ya empezaríamos patología psiquiátrica relacionada con embarazo ginecológica. De ahí tenéis los porcentajes que son. Antiguamente teníamos el mayor pool de patología en esos indicadores era otras patologías. Presentar una empresa que en otras patologías tenemos el 40% de los casos nos decían ¿y eso qué es? Pues es que no lo podemos explicar. Con esto lo podremos explicar un poquito mejor. Los nuevos grupos, el B1 y el B2 es esto. Es decir, una patología nos dicen del 1 al día 15 cuánto porcentaje de altas ha habido. Del 15 al 30 ¿qué porcentaje de altas ha habido? Esto si lo sumamos a los grupos que os he dicho antes nos dirá un poquito de las duraciones medias. Esos grupos que hemos hecho yo os diría que la patología cervical con casi 10.000 casos tres diagnósticos son el 92%. Luego, si tenemos una duración media de las patologías cervicales podremos decirle al médico que en general esa es la duración que tiene que tener la patología cervical. Vale, de acuerdo. Puede haber una patología cervical rarísima que es el 0,01. Bueno, pues se hace otro informe que no pasa nada. Lo mismo os digo en patología psiquiátrica de 20.000 casos, de 21.000 casos del año 2010 el 92% eran cuatro patologías que si os fijáis realmente es una dicha de formas diferentes por los médicos de atención primaria. Patología respiratoria ya veis que también os lo he puesto porque también hay sitios donde ya no es tan frecuente ya solo es el 63%. Problemas. Pues bueno, como en todos los casos y el colectivo médico es un ejemplo siempre la resistencia al control la resistencia a cambiar la resistencia pero bueno, yo creo que eso lo venceremos. El gran problema que yo le veo es que esto no puede ser un arma arrojadiza de unos contra otros tú dijiste tal fecha o no, yo dije tal fecha pero ya te estoy justificando porque la cambio a partir de ahí ya no puede ser un arma arrojadiza. Luego el concepto erróneo de que si utilizamos esto ya está resuelta la IT. No, no, la IT no se resuelve tan fácil ni muchísimo menos y a lo mejor si trabajamos con un poquito de orden y sabemos los justificados qué son y qué compromisos hemos adoptado a lo mejor la bajamos 5 puntos a lo mejor es eso lo que hay que bajar. Seguramente si bajamos 5 o 7 puntos la IT total nacional el señor Vicente Aparicio estaría encantadísimo. Luego, más problemas pues lo que os he dicho las adecuaciones de Chamán a esta novedad y en estos momentos mientras no tengamos hechos los grupos por parte de Costaisa no podemos saber las duraciones con lo cual es un poco la pescadilla se muere de la cola siempre la informática alrededor nuestro. Gracias y nada más.